¿Les parece si compartimos el video de Karina Bayón que dura dos minutitos y que habla de los números positivos que están recorriendo los días aquí en el Bolsón? Ante un poco la incertidumbre que veníamos teniendo en los meses anteriores en relación a un posicionamiento de destino que le falta como un empujoncito todavía importante año tras año para consolidar el invierno en el Bolsón veníamos viendo los meses de mayo y junio que veníamos bastante bajos con los niveles de reservas veíamos que era un comportamiento general que se estaba dando en todo el territorio argentino sabemos que tenemos un país que ha quedado extremadamente caro por ahí en relación a otras partes del mundo y esto por ahí nos puede llegar a jugar en contra no obstante, estuvimos observando cómo se fue moviendo además de todas las acciones por supuesto que fuimos promoviendo y ejecutando para rápidamente poder cambiar los números la primera semana nos dio, la primera quincena de julio nos dio aproximadamente un 32% estuvimos reunidos justamente para dar esta emergencia ante los distintos organismos públicos y que se puedan afianzar las acciones con presupuestos que estaban entrando de provincia gracias a la conformación del ente mixto, recibimos un 30% de parte de provincia y esto nos ayudó paliativamente a mejorar un poquito las acciones para lo que queda julio, agosto y septiembre estamos en plena temporada de invierno, estamos rondando aproximadamente un 50% los datos van a estar realmente indagados una vez que sea posterior a la segunda quincena porque vemos que hay mucha afluencia también por el DI, por ahora, último momento entonces esto va cambiando un poquito los números pero podemos decir que estaríamos rondando aproximadamente en un 50% no es dato menor las tarifas muy bajas que estamos manejando tarifas muy accesibles, no solamente con los pases sino también con los precios de alojamiento con lo cual estamos tratando obviamente de mejorar la temporada para los números de julio, agosto y septiembre no bajamos los brazos, no damos por sentadas la temporada de invierno sino que seguimos trabajando con las agencias de marketing para ir mejorando estos números en los meses venideros ya que nos queda bastante recorrido de invierno más allá de que ya tenemos que ir posicionando por supuesto el producto del bolsón dentro de la comarca para lo que es primavera-verano inicio de espacio publicitario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!